Lo desconocido implica un riesgo. Tenemos miedo e inseguridad. No nos gusta esforzarnos. Tememos fallar. Pero con un grano de fe tomamos el riesgo. Este día voy a decidir. Voy a arriesgarme a todo lo que Dios me ha prometido. Si, así se si se ha vuelto a la otra vez. Pueblo de la tierra. Se ha vuelto a la otra vez. Si se ha vuelto a la otra vez. O sea, la tierra. Y que nos guiamos. Y que nos guiamos. Gracias.